Niño, hijo de la tierra Tu sonrisa debo proteger Por eso canto Por eso pido y hoy jueñecito Niña, hijo de la tierra Tu ternura debe florecer Por eso canto Por eso pido y hoy Tus ojitos me puedan ver En el agua Que brota pura De la montaña Má, tierra Oigo tu canto Tanto color Tanto color Tanto color La rei lei la Lei 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 La rei la ¡Mamá! ¡Mamá tus hijos que te sentimos y respetamos! ¡Sembrá, m'amó! ¡Sembrá, m'amó! ¡Sembrá, m'amó! ¡Mamá! 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 Y les diré que este canto que es simple y todos lo entienden remonta por escenarios de tierra que lo cobijan y vamos haciendo justicia para el creador con su ciencia que logra abrir la conciencia de lo que se dice olvidado La la la... La, 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 la. La, 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 la. Los pueblos que voy sembrando con emociones que enfoco y aunque parezca que es poco me agiganto en tu mirada. La que me mira no nadada de lo que hemos hecho juntos. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.